...y cinco del torneo 83, en el Santa Laura, Audax Italiano, recibiendo a Deportes Arica. Cuatro visitantes de blanco, y ahí vemos la apertura de la cuenta, 16 minutos, Luis Navarro, batiendo a Jaime Tejeda, y abriendo la cuenta para los nortinos. Arica, la visita dirigidos por Ramón Stey, Audax, dirigidos por Roque Mercury. Y vemos una nueva llegada del cuadro visitante, manotazo del arquero Tejeda, y ahí está, el 2 a 0 al minuto 29, Héctor Moscoso, para el cuadro de Arica. Aquí vemos estas jugadas que antes se cobraran, mucho tiempo que hacía el arquero Leopoldo Vallejos, el árbitro Hernán Silva Arce, que le cobra retención, hizo mucho tiempo ahí en la jugada, el Polo Vallejos, y viene el tiro libre indirecto para el local. Minuto 43, viene el centro, y Eduardo Rey, de cabeza, agarrando el primer descuento entonces, para el local, en 1-2. La segunda facción, el cuadro itálico, se va de inmediato al ataque, minuto 52, mal rechazo de la defensa, y la agarra Juan Carlos Márquez, para dejar el empate, 2 a 2. Hay que recordar que al minuto 89, fueron expulsados Arada Navalón de Audax, y Carlos Ramos, su compañero de equipo. Audax terminó el lugar 22, último del torneo, pero se salvó, porque hubo un nuevo campeonato en 84, con un nuevo sistema de norte y sur. Arica terminó este torneo en el décimo lugar. Cuando todos pensaban que este determinado empate, llega nuevamente el goleador Nortino, al minuto 63, Héctor Moscoso, con poco ángulo, batiendo al Polo Vallejos, y dejando el marcador final. Audax 2, Deportes, Arica 3.